Me voy a permitir decir que tengo miedo. Y es que está bien estar perdida. Y sentí miedo, ansiedad, incertidumbre normal. Si es que andaba acelerada y tocaba parar. Yo necesitaba un respiro. García, abre los ojos y disfruta. Andas pensando siempre en lo que viene. Mira dónde está. ¿Te acuerdas? En Calle Lidia. García, abre los ojos. García, abre los ojos. García.